La carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas se celebró el domingo 11 de noviembre en Alicante, donde se dieron cita más de 2.600 personas para participar en esta prueba solidaria que pretende informar sobre esta enfermedad y buscar financiación para combatirla. Me ha gustado mucho, es una carrera benéfica por el cáncer de páncreas y me dijo mi entrenador que la correse por una buena causa y estoy muy contenta de haber corrido. El recorrido me ha gustado bastante y es genial. Bueno, era la primera vez que corro en Alicante, yo sabía que tenía cuestas, pero no me las esperaba tan fuertes porque son muy largas, entonces he empezado con muchas ganas y enseguida he tenido que parar, aflojar y repartir durante la carrera, pero muy bien. La ciudad de Alicante respondió gratamente y el centro de la ciudad presentó un gran ambiente durante toda la mañana. Es súper animada porque tienes corredores, andarines, entonces te ves, por ejemplo, yo en mi caso, en mi familia son cuatro generaciones las que participan, desde mi padre con 80 años a mi sobrino con un añito, los perros también, que yo creo que es de las pocas carreras que hay que puedas correr con tu mascota, que para eso es muy importante para mucha gente. El cáncer de páncreas es uno de los más delicados debido a su difícil detección y tratamiento. Solo la cirugía es curativa y la quimioterapia no llega a solucionarlo por completo. El pronóstico a cinco años es de tan solo un 4 o 6% y la mejor manera de mejorar esta cifra es aumentando la investigación. Para ello es necesario conseguir fondos económicos. Hoy en día no disponemos de armas efectivas realmente para curar el cáncer de páncreas, queremos que eso cambie, queremos diagnosticarlo antes y tratarlo mejor y solo mediante investigación científica lo conseguiremos. La carrera tuvo una distancia de cinco kilómetros, empezó en la Rambla Méndez-Núñez junto al puerto y el recorrido pasó por algunas de las principales calles del centro de Alicante.